¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y en este video vamos a hacer una review de unos IRs interesantes de mis amigos de ToneLab, hechos por Javier Serrano. Vamos a analizar los IRWS o WS o Worship Sound. Mis amigos de ToneLab lo denominan con este nombre, Worship Sound, porque está creado para el género Worship. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así el género Worship? Resulta que en el género se usan bastantes pedales y esos pedales tienen que ver con Overdrives, tienen que ver con Delays, tienen que ver con Reverbs, tiene que ver con Compresor, tiene que ver con varios efectos. Realmente en el género Worship se usa mucho pedal encima del tono principal que se adelanta. Entonces estos IRs están creados para meterle pedales encima. Realmente los IRs son bastante planos para que cuando le añadamos efectos y pedales sobresalga un poco más. Se puede decir que en el tema del tono pueda el Overdrive tener un papel principal junto con todos los demás efectos. Entonces vamos a hacer la review de estos IRs. Antes de empezar full el video, resulta que mis amigos de ToneLab me dieron un cupón de descuento para todos ustedes que vean este video. Si quieren sobre este cupón de descuento que solo va a estar disponible una semana, escríbanme en mi Instagram, síganme en mis redes sociales, escríbanme y ahí con gusto les voy a dar el cupón de descuento porque es un muy buen cupón. Ahora sí, vamos y acompáñenme y empecemos con este video. Listo amigos, ahora sí estamos aquí en el programa. Estamos con un pedal que es el ACS1 que deja cargar IRs, también se puede en la HX Stomp, también se puede en el Iridium, se pueden en varios. En este caso estoy usando este pedal, voy a ir a los IRs y si se dan cuenta aquí ya tengo varios IRs de ToneLab, en este caso de Javier. Tenemos el V30, los BT y los WS. Tengo los favoritos por el momento. Sin embargo, aquí tengo todos. Vamos a ir a la carpeta de Worship Sound y aquí tenemos varios temas de IRs. Tenemos los Blending Mix, en este caso tenemos el R10 y el M80. Tenemos una combinación básicamente de IRs. O sea, aquí tenemos seis IRs usables de combinaciones. Tenemos aquí el favorito, que este sí solamente es uno, que es este. Y luego tenemos los micrófonos en mono, o sea, solamente uno. Si se dan cuenta, aquí sería un micrófono, que uno es el M80, el otro el R10, el otro un SM57 y el otro el U47. Tenemos estos cuatro micrófonos, más el favorito cinco, más los seis. Tenemos todos estos cierres. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál sería el ideal? Entonces vamos a probar sí o sí, obviamente el favorito, que es el que Javi dice, empiecen por ahí, que es como el favorito. Aquí hay, bueno, varias carpetas, ¿no? Que es de 44, 48, 88 y 96. En este caso, este pedal recibe 48 y en cuántos milisegundos? En 200. Esto para ustedes, que lo sepan, en el manual dice, básicamente en internet, ustedes buscan el pedal, buscan el manual de los cierres y ahí les dice cuál es el más óptimo para ya sea el pedal o el plugin o lo que vayan a usar. Realmente, casi siempre la gran mayoría es de 44, 48 a 200 milisegundos. La gran mayoría. Pero pues hay algunos que se puede usar varios. Entonces, bueno, vamos a usar este, que es el favorito. El favorito yo lo tengo aquí abajo. Aquí arriba, vamos a cargar otro. Quiero cargar otro, básicamente. Voy a elegir de los Blending Mix, que es como la combinación de los micrófonos. Voy a agarrar el R10 con el M80. Yo creo que voy a agarrar este primerito. Listo. Lo cargamos. Obviamente, en este caso, pues tenemos que esperar. Listo. Ya cargamos básicamente en el primero este y aquí en el segundo vamos a cargar otro. No quiero estos Blending. Vamos a cargar solamente un micrófono nomás. Y yo creo que vamos a hacerle al M80. Vamos a intentar mirar este M80. O sea, si se dan cuenta, cargué un favorito, cargué uno combinado y cargué uno en mono. Vamos a checar como diferencias a ver qué tal. ¿Listo? Listo. Ya básicamente cargaron. Aquí básicamente el pedal nos dice que los archivos y errores modificados recientes no se usan hasta que se encienda y se encienda el pedal. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca apagar el pedal. Ya básicamente están cargados aquí. Voy a irme de la página. Básicamente ya me fui de la página volví a prender a apagar el pedal y se supone que los pedales ya están cargados. En el primero que es en el modo A del pedal está el M80. Luego en el B está el combinado que es el M80 y el otro que no me acuerdo. Y en el C igual aquí va a estar apareciendo y en el C tenemos el favorito. Entonces, vamos a ver como diferencias. Para eso les voy a abrir aquí. Vamos a abrir el Down. ¡Listo! Ahora sí, ya teniendo básicamente esto vamos a grabar y vamos a escuchar un micrófono con un ampli. En este caso estoy usando un tipo AC30. Estoy usando mi guitarra Gretsch. Estoy usando mi guitarra Sur. Es una Classic S. Y por el momento no tengo absolutamente nada prendido. Ni el compresor ni ningún pedal. Todo lo que ustedes van a escuchar aquí es netamente el preampo, bueno, el pedal y el IR. Y en este caso estamos usando el IR en mono. El mono que básicamente es el M80. Entonces, suena así. vamos a usar el segundo IR y vamos a usar el favorito. Vamos a usarlo los tres seguidos con un mismo riff. Vamos a ir al primero, al M80. Vamos a usarlo. Vamos con otro. Si ustedes aquí notan, obviamente, el A, que solamente es el M80 en mono, a comparación del B, si se dan cuenta, el B, que es la combinación de dos micrófonos, el B suena menos low, tiene menos cuerpo, pero suena un poco más definido. Cuando ya pasamos al C, que es el favorito, tiene como que todo, tiene como que de una vez el cuerpo, tiene de una vez definición. Entonces, obviamente, todo esto depende a la guitarra que vayan a usar, todo depende al estilo que a ustedes les guste, todo depende con los pedales que vayan a combinar. Entonces, ahí se las dejo. Voy a usar en este momento el favorito y vamos a empezar a combinarle pedales. Voy a colocarle un compresor, sin compresor. Con. Voy a agregarle el primer pedal, que es un boost. Voy a agregarle un overdrive suave. Voy a agregarle un delay. Y voy a agregarle una reverb. Voy a agregarle un delay. Voy a agregarle un delay. Voy a agregarle un delay. Y 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 voy a agregarle un delay. un drive más vamos a probar esto mismo con los otros cierres vamos con el mono IR mono voy a hacer un riff y voy a estar cambiando de IR vamos con el IR mono voy a estar cambiando de IR mono voy a estar cambiando de IR mono ahí sé lo que fue la comparativa de los IR sin embargo todo esto también tiene que ver muchísimo con el tipo de preamp o ampli que estén emulando que estén usando en este caso tengo un box voy a ir para un Fender a ver cómo suena este es un Fender y aquí sin mover absolutamente nada más aquí ya va a cambiar este es el favorito y suena así vamos a ir alegría este es el M80 que es el mono vamos a ir al combinado y terminamos nuevamente con el favorito que es el M80 Está muy chévere, voy a usar un efecto donde me panea la guitarra sin el efecto de panear Vamos a usar otros efectos, aquí voy a usar un armonizador Vamos a usar esto en un tipo modo worship sonaría Vamos a usar el siguiente efecto Música Y por último vamos a usar lo que es un efecto full, 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 full ambiente Música 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 Básicamente aquí están los IRs Y si se dieron cuenta combina bastante chévere con los efectos No hay que hacerles nada, ya están así full para meterlos e instalarlos Listo amigos, muchas gracias por ver este video, espero les haya servido, espero les haya gustado Recuerden que tenemos un cupón de descuento, si quieres este cupón de descuento ve y sígueme en Instagram Háblame y con gusto te voy a dar el cupón de descuento que es tremendo cupón Si te gustó este video no olvides suscribirte a este canal, obviamente deja tu comentario que videos quieres más Y obviamente vamos a seguir haciendo bastantes videos en este canal Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video, bye ¡Gracias! 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 Gracias.